El pasado fin de semana, la Academia de Fútbol Ranglave dejó una huella importante en el Festival Departamental Chiquifútbol Valle del Cauca, participando con su equipo Sub-11 en un evento que no solo sirvió para foguear a sus jóvenes promesas, sino también para demostrar el crecimiento y la determinación que los caracteriza. Luis Fernando Muñoz Pulgarín, director deportivo de la Escuela de Fútbol Ranglave, ofreció una visión optimista sobre el desempeño de su equipo. Para mí el balance fue muy positivo. ¿Por qué? Porque es un torneo de muy buen nivel, hay equipos de Cali, de diferentes municipios, con muy buen nivel, con muy buena talla, y el grupo de nosotros es relativamente nuevo. El año anterior participamos por primera vez, y bueno, llevamos muchas goleadas, este año nos fue mejor, clasificamos a cuartos de final en Copa Corazón, y nos metimos a este torneo sabiendo que era un nivel alto y ganamos el primer partido, y bueno, los otros dos partidos los guerreamos, hoy el otro equipo nos definió muy rápido el partido, entonces al final pudimos hacer dos goles, pero creo que los niños hicieron muy buena labor. Aunque el equipo no logra avanzar en todos los partidos, el aprendizaje y la experiencia adquirida fueron claves. Estas son experiencias que ellos tienen que vivir, son minutos que deben acumular en su proceso deportivo. Me parece muy bien porque hay niños muy interesantes que han sumado minutos, que vienen haciendo goles, que cada torneo se destacan. Ejemplo, Didier, ayer fue el mejor jugador del partido, recibió su diploma y su tula por ser el jugador del partido. Tomás logró hacer tres golecitos en este torneo, siendo un año menor que todos los niños, y bueno, y el balance de algunos niños que esperaba menos, tuvieron muy buen desempeño en el torneo. Las buenas noticias no terminan ahí para la Escuela de Fútbol Ranglave. Actualmente la academia es parte del grupo ARAP. Este grupo busca elevar el nivel formativo de los jóvenes futbolistas colombianos, ofreciendo capacitaciones y compartiendo metodologías avanzadas de entrenamiento. Es un grupo donde tenemos 22 escuelas de fútbol de todo Colombia, donde venimos haciendo capacitaciones, donde nos vienen mostrando algunos trabajos, donde quieren que mejoremos muchas cosas. Y este grupo ha logrado consolidarse haciendo un convenio con el El Asberona de Italia, o sea que ya estamos allí como una filial del El Asberona de Italia. Eso nos invita a nosotros, como profesores y como club, a comenzar a exigirnos más nosotros, a montar todos los trabajos en una plataforma, a mostrar los partidos, el rendimiento de cada niño, para que ellos nos hagan un seguimiento y vayan mirando cuáles niños pueden ser de proyección, y a cuáles niños hay que intensificarles más el trabajo para buscar algún día. Es algo difícil, pero usted sabe que los niños sueñan con esto, y uno tiene que intentar darle todas las herramientas a ellos para que algún día de pronto puedan lograrlo. La Escuela de Fútbol Rangé mantiene sus puertas abiertas para todos los niños con el sueño de convertirse en futbolistas profesionales. Siempre hemos estado dispuestos a todo niño que llegue a tratar de darle la mejor formación, y seguimos, seguimos en el proceso, seguimos trabajando fuerte para mejorar. Igual todos estos torneos nos hacen que vamos mejorando cosas, y que vamos teniendo cosas para evaluar y mirar en qué debemos seguir mejorando. La Escuela de Fútbol Rangé sigue forjando el futuro del fútbol en el Valle del Cauca, consolidándose como una de las academias con mayor proyección en el país. Con su compromiso y visión, no hay duda de que continuará dejando una marca imborrable en cada niño que pase por sus filas, y tal vez en algún futuro cercano, viendo a alguno de ellos brillar en las grandes ligas internacionales.